¿La pasaron bien? Muchas gracias de todo corazón, como dije hace un rato por permitirnos un año más estar en esta fiesta tan increíble que tienen todos los catamarqueños que es un ejemplo por la organización, por el apoyo que tiene toda la gente de Catamarca así que es un placer inmenso una vez más que no hayan abierto las puertas de su casa, que no hayan convocado agradecer y mandarles saludos también a los amigos que venimos haciendo en estos años que venimos a Catamarca, a Lucas, a Gillo a Carlos Gallo, a Lico al Pichi al resto de Tetria también muchas gracias por recibirnos y siempre hacernos sentir como en casa para nosotros un placer muy pero muy grande poder traer nuestra música y compartir con ustedes y a través de las canciones traer un poquito de nuestro lugar, de nuestro Jujuy querido y poder compartirlo con ustedes muchas gracias esta canción que siempre dejamos para el final tiene mucho que ver con nuestra historia tiene mucho que ver con nuestro comienzo y por eso le tenemos un cariño muy especial la cantamos todos con esto nos despedimos nos vemos en Cucuy en Carnaval en Tilcara nos vamos a estar esperando esto se llama como has hecho y cantamos todos fuertes chau chau hasta siempre como has hecho y cantamos todos fuertes y cantamos todos fuertes Así Fue Debiste Debiste Saber que a la parte yo te perdía Más fuerte Saber que el día en que me decías Ya no soy mía, no juegues con sentimientos Ustedes ahorita dice Más fuerte 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 Más amante y llena mi sentimiento De eso preguntarte qué has hecho en mí ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho me mataste a lo mejor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? ¡Préndeme la luz serrana! ¡Y con vida! ¡A ver todo el mundo! De izquierda a derecha ¡Mueva, mueva, 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 mueva! ¡Así lo mando! ¡Todos las manitos sonando fuerte conmigo en Río Río! Antes de despedirnos Vamos a presentar A la gente que trabaja y hace posible Que todo esto salga bien para que ustedes los disfruten Fuerte el aplauso en la puesta de escena y luces para el Rana Sonido de frente del general Guille Vandani Sonido de monitoreos Francisco Asistentes de escenario Juan Sol Gabriel Y Gonzalito Encargado de todo el efecto del tirotécnico A nuestro manager Damián Y a los músicos que nos acompañan Tocando el teclado y la acordeona De la provincia de Jujuy Fuerte el aplauso Para Raúl Lavadens Guitar y voz De la provincia de Córdoba Y a Jujeño para la opción Fuerte el aplauso Para Jorge Boneto En audiovisuales Fuerte el aplauso para Kiko Y lo dejamos Siempre para el último Porque es el más chiquito de la banda Tocando la batería También de la provincia de Cujuy Fuerte el aplauso Para Jotigayo Muchas gracias Catamarca Muchas gracias Por tanto cariño Tanta buena onda Y tanta energía Nos vemos en Cujuy, en Tilgar, en Carnaval Hasta siempre Chau, chau Vuelan, manito, viene arriba En el mundo ¿Qué dice? ¿Qué dice? Como has dicho Dice Fuerte Baila, 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 baila Morena, linda A ver todo el mundo Saltando Gracias Chau, gracias Hasta siempre Música 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!